¿Cómo te sientes de formar parte del Flamengo? Bueno, yo estoy muy contenta, la verdad que es un gran club. Lo que sientes cuando llega, te pones la camiseta, es diferente, muy distinto de todo. Y la verdad que hoy mismo estoy muy feliz, ya estaba contenta el día en el que vendría al Flamengo, pero hoy poniendo ya la camiseta y conociendo todo, la verdad que la felicidad es muy grande. Chau!